Yo soy el embajador, creo que es un gran salario para nuestro pueblo, así que yo lo revisto, la vida, es una alegría tenerla acá y gracias por acompañarnos y pues esperamos que en poco tiempo, debido a su cargada agenda, podamos disfrutar con los consejeros y lo que realmente quiero decir, bienvenido. Muchísimas gracias, señor alcalde. En principio agradecemos esta apertura que se nos hace no solamente a mi persona, sino al señor embajador con quien hemos tenido el privilegio de entablar conversaciones y sobre todo evaluar las posibilidades de ver nuevas alternativas, nuevos proyectos que contribuyen para el desarrollo de la población francesa, como a nivel nacional. Usted bien lo decía, no me podría dar la bienvenida en mi casa porque estoy en mi casa. Es la primera vez que vengo después de la toma de posición. Precisamente por la agenda tan agrada que tenemos, estamos bastante satisfechos con el trabajo que hasta ahora hemos hecho y yo lo he dicho no solamente acá en el embajador, sino que todos los espacios en los cuales nos hemos desenvuelto, es que la importancia del trabajo coordinado, las alianzas con las autoridades locales, gobierno central, comunidad internacional, iniciativa privada, es fundamental para que los procesos y los proyectos avancen. Cuando conversamos con el embajador en la residencia yo le hacía ver la importancia de expandir el programa que ustedes ya están apoyando, el programa que se canaliza a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual permite generar nuevas oportunidades para la joventud. enseñándoles por un lado la forma en cómo aprender nuevas técnicas que les generen oportunidades y ser más productivos en su área de profesionalismo a los jóvenes y coincidíamos en que teníamos a una persona conocida en común, que es Jorge. Jorge y que veíamos la importancia de también crear nuevos lazos de amistad, pero sobre todo nuevos lazos de trabajo con todos ustedes, porque al igual que nosotros estamos asumiendo una nueva administración, una nueva gestión, si bien es cierto que han habido momentos complejos con administraciones anteriores, ya no es necesario recapitular, pero más bien partir de lo que tenemos ahora para ejercer un liderazgo y sobre todo una responsabilidad que tenemos bajo nuestros hombros en este momento, que es hacia la población, señor Alcán. Nosotros hacíamos el análisis y conversábamos con los tres viceministros que les integran mi equipo de trabajo de la importancia de trabajar con Pazún, no precisamente porque es mi pueblo, sino más bien porque conozco del liderazgo suyo. Hay bastantes expectativas hacia su gestión y creo que en ese sentido vamos encaminándonos por una vía que quizás en su momento no se había generado. No hay casualidades, hay casualidades, si ustedes lo saben. Por alguna razón estamos el embajador de España, a quien consiguieron mi amigo, porque así es como me lo ha permitido usted, trabajar en coordinación con ustedes. Sabemos que los recursos son bastante limitados, no solamente acá en la municipalidad, sino más bien en el gobierno central, pero cuando existe compromiso nosotros decimos que podemos hacer cambios significativos. Si bien es cierto que en cuatro años no podemos transformar todo un entorno que por múltiples razones hemos tenido rezagos, estamos conscientes que podemos dejar las semillas y las bases necesarias para que las próximas generaciones puedan seguir con esta ruta de trabajo que nosotros estamos empezando a implementar. Entonces para mí es un grato honor estar compartiendo con el señor embajador, con el señor alcalde y lógicamente su corporación municipal, porque en ese sentido es que vamos ratificando nuestro compromiso y sobre todo nuestra convicción hacia con los pueblos. Hay mucho que decir, hay mucho que analizar, hay mucho que profundizar, pero en la medida de lo posible que vayamos, está hablando quizás una agenda más específica de trabajo, vamos a ir avanzando y una de mis viceministros está conmigo la mañana de hoy en Griselda, bajo la responsabilidad de Griselda está el viceministerio de Previsión Social y Empleo.